El periódico Panamá América tuvo acceso a exámenes médicos del exdiputado del Parlacén Ricardo Martinelli, los cuales confirmaron problemas de hipertensión del ventrículo izquierdo, crisis hipertensiva y arritmia cardíaca. En la amplia documentación médica se confirma el diagnóstico importante relacionado al corazón del expresidente Ricardo Martinelli, como por ejemplo un infarto antiguo de cara inferior. Los exámenes médicos también revelaron un cuadro de estrés agudo, el cual se ha visto aumentado por el confinamiento y aislamiento en la cárcel El Renacer, en donde el exmandatario está detenido preventivamente desde el 11 de junio. El 25 de junio, el Servicio de Ambulancia 911 reiteró un electrocardiograma donde se volvió a mencionar el infarto. Y el 10 de julio, un informe del cardiólogo José Quirós reiteró identificación de arritmias e hizo mención de la imagen de infarto antiguo. Ricardo Martinelli está a la espera de que se resuelva una solicitud de fianza de escarceración dentro del proceso por supuestos pinchazos telefónicos. El abogado penalista Alfredo Vallarino manifestó que el estado delicado de salud de un detenido es motivo para que se considere un cambio de medida. Siempre se debe ver los temas de salud, pero no solamente porque tiene un tema de salud, es porque tiene un estado de inocencia a la persona hasta tanto se le venza en un juicio público. Indistintamente, por supuesto que eso es algo que debe potencializar la decisión en un momento dado de un pleno, pero el pleno mismo en múltiples decisiones, incluso en fallos que nosotros nos ha correspondido activar como abogados, ha dicho que la detención preventiva es la última medida a aplicar. El especialista en sistema penal acusatorio, Roberto Moreno, explicó en qué consiste la diferencia de la figura jurídica de fianza de escarcelación en este nuevo sistema de juzgamiento. Al principio cuando se inició con la fianza en el Código Judicial no todos los delitos podían presentarse fianza. Ahora en el sistema acusatorio todos y cada uno de los delitos admiten el derecho de fianza que es discrecional del juez, ¿no? Al final es discrecional porque el juez tiene que valorar riesgos procesales. Por su parte, el dirigente abogadil Juan Carlos Araúz se refirió a los requisitos para otorgar fianza de escarcelación en el sistema penal acusatorio. Elementos de si este beneficio permite que el proceso se desarrolle con libertad, sin obstáculos, sin dilaciones y básicamente el análisis recaerá en si una persona necesariamente tiene que cumplir la tramitación de su proceso en privación de libertad y obviamente dentro del punto de vista garantista la respuesta es que no. Los profesionales del derecho Juan Carlos Araúz y Roberto Moreno explicaron que la fianza de escarcelación es una medida para asegurar que la persona investigada no evada el proceso en su contra. Yo me evado del proceso dentro del desarrollo o la vigencia de una fianza, yo me expongo a que la pecuniariamente pierda la consignación que he realizado, pero no es un dinero a favor del Estado si yo cumplo todas las directrices que me dicte el tribunal, por lo tanto aquí no es que se paga por la libertad. La fianza en el nuevo modelo de enjuiciamiento se vea como una de las medidas cautelares, es la opción número 5 y esas opciones se tienen que ir evaluando hasta llegar a la última que es la detención que es la número 10, es decir que es una de las primeras opciones incluso recordemos que este sistema tiene su origen en el sistema anglosajón y allá la regla es la fianza. La audiencia para resolver la solicitud de fianza de escarcelación presentada por la defensa de Ricardo Martinelli fue fijada para el 10 de septiembre ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Con Cámara de Luis Tapia, Linda Rang, Next Noticias.